de la ciudad 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 de Entonces, realmente eso me inquietó mucho y pasé mucho tiempo dibujando. Luego en la primaria ya lo hice un poco con más curas. El único antecedente es que mi mamá pintaba lista, pintaba en losería colombiana. Eso fue uno de los primeros trabajos que ella tuvo al venir acá a Caldas. Entonces, ella trabajó un poco decorando las vajillas. En la escuela yo vi muchos retratos pintados por un profesor que llamaba Quijano. Era un profesor que pintaba también y allí tenía muchas obras de él en los corredores, algunos murales. Ya me inquietaba yo a tratar de copiar esas obras de algunos próceres de la patria y algunas pinturas que me emocionaban. Luego, también aquí en Caldas había muchas casas donde se pintaba a mano la cerámica, siendo Corona acá el sitio de referencia. En mi casa también había muchas témperas, pinturas y todo eso me llevó a irme involucrando paso a paso en la pintura, haciendo carteleras. Es cierto, para el Día del Idioma siempre me encargaban carteleras. Poco a poco me fui reconociendo también entre los compañeritos como que tenía esa facilidad para el dibujo y para pintar. Aquellas muestras de talento que se hacían visibles durante la infancia y la juventud no pasaron desapercibidas. Por el contrario, Dorian Flores hacía evidente su habilidad y con ella el deseo de seguir un sueño. En el horizonte se encontraba el viejo continente para desarrollarse profesionalmente en medicina. Pero quizá aquellas enciclopedias de las que reproducía las obras de los grandes maestros de la historia del arte representaron a su vez un impulso inconsciente o posiblemente consciente para llegar a aquellas tierras lejanas y continuar lo que en su tierra natal había iniciado. Cualquiera que fuera la causa de tal aventura, el desenlace de esta historia conjugó sus deseos de servir desde la ciencia con su don de crear desde el arte. Realmente fue cuando llegué al viejo continente. Yo desde niño, como no había el internet, el internet de la época eran las enciclopedias. Entonces yo devoraba las enciclopedias, allí veía mucho el arte europeo. Entonces eso me llevó a mirar obras de Picasso, del Claroscuro, de Caravaggio, de grandes pintores. Y el sueño fue surgiendo de ir a Francia y a Italia. Y allí fue donde me quedé esos 20 años. Pero fue a partir de que terminé el bachillerato y pude ir al viejo continente a hacer lo que quería, a pintar, ¿cierto? Pero fue algo que se fue dando paulatinamente, paso a paso. Yo ya tuve la oportunidad de hacer murales, de hacer muchos retratos, porque mientras estudiaba en la universidad me encargaban retratos. Eso me ayudó mucho para subsistir y me perfeccioné mucho en lo que era el retrato. Ya en Italia fue algo diferente, porque trabajé también mucho la restauración, trabajé otras técnicas antiguas, de iglesias, por ejemplo, el pegado de la laminilla, muchas técnicas de patinados. Entonces fue algo muy diferente de lo que trabajé en Italia a lo que trabajé en Francia. Yo llegué los dos primeros años con la idea de estudiar medicina, ¿cierto? Entonces me involucré, pero terminé estudiando psicología clínica. Y al mismo tiempo me di cuenta que existía la arteterapia, entonces podía conjugar las dos cosas a la vez. Y ahí fue donde también empecé a inquietarme por la psicología del color, por lo que cada color podía identificar, ¿cierto? Entonces eso se fue dando paso a paso y fui descubriendo cositas que fueron dando ese paso a llegar a ser artista, ¿cierto? Porque en un primer tiempo fue vendiendo obras como para subsistir, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, todo se fue dando como paso a paso y fui vendiendo ya obras y participando en concursos que me fueron llevando a perfeccionar mi trabajo. Un joven con deseos de estudiar, pero igualmente de retribuir, encontró en Europa la respuesta a sus sueños. No fue la medicina desde la ciencia, fue la psicología, pero el artista no cambió. Y entonces, ¿cómo conjugar ambas profesiones? Hay que recordar que la esencia del arte no se encuentra en la visión estética y material. Para decorar se encuentran los moldes y las impresiones. El arte tiene alma y sentido y con ellos un mensaje y una misión. Dorian Flores encontró en el arteterapia la mejor forma de tejer un camino conjunto para sus dos profesiones, además de hacer realidad su deseo de servir. Eso se dio cuando terminé psicología y terminé artes plásticas. Surgió lo de la guerra del Kosovo. Entonces, allí me fui y fui a Italia. Me dio la oportunidad de trabajar con la Caritas Internacional y el Socorro Católico. Entonces, me fui involucrando más con el arteterapia, porque me di cuenta que podía ser un campo de acción muy social. Y siempre me consideré un pintor implicado, que se implica en la parte social, que no va del taller a la galería, sino que también se siente alguien útil. Entonces, ahí fue donde quise trabajar más en la arteterapia. Y fue en esa época que viajé a Kosovo, a Yugoslavia, y estuve trabajando con los desplazados de la guerra del Kosovo. La arteterapia surgió después de la Segunda Guerra Mundial con un artista, Adrián Gil, que estaba postrado en una cama de hospital. Se dio cuenta que pasando el tiempo, él dibujando, pintando, la convalescencia se hacía mejor. Se olvidaba de que estaba en el hospital. Y eso llevó a que dentro del hospital empezó a trabajar con otros compañeros y de ahí fue surgiendo el arteterapia. El arteterapia no es solamente la pintura, sino todas las expresiones artísticas al servicio de la rehabilitación. La arteterapia lleva unos 50 años en el mundo. Y es eso, que un grupo interdisciplinario puede valerse de la arteterapia para mostrar muchos potenciales que casi siempre las personas tienen adormecidos. Entonces, no solamente está orientado a un cierto tipo de personas, se utiliza en los hospitales, en los centros geriátricos, con los asilos, con la gente que está en las cárceles. Entonces, de muchas maneras se utiliza la arteterapia como rehabilitación también. Puntualmente, lo que yo he desarrollado aquí en Caldas, me di cuenta que había una escuela especial aquí en Caldas, con más de 100 niños, con discapacidad física y cognitiva. Entonces, al regresar en el 2001, los invité a mi taller, grupos de a 10, de a 15, y empecé a hacer un trabajo muy mancomunado, interdisciplinario, con los profesores que trabajaban allí en el CINSE. Y fuimos descubriendo muchas cosas y muchas cualidades en los niños, tanto en los niños autistas, que tienen unas facilidades muy buenas de percepción y de manejo del color, de la forma, del espacio. Y allí, dentro de los trabajos, fuimos detectando algunas problemáticas que ellos no dicen con palabras, pero lo dicen a través del dibujo, de la pintura. Entonces, de esa manera, fue surgiendo ese trabajo mancomunado con otro círculo interdisciplinario, lo que me llevó a crear lo de Pinceles por la Paz, que fue ya un grupo ya mayores para trabajar con personas con discapacidad física y cognitiva. Solo la exploración le permite al artista encontrar el mejor cuerpo para su obra. Conocer las diferentes técnicas y estilos es la ruta para definirse a sí mismo, si fuera la intención. Pero definirse no es necesariamente sinónimo de enmarcarse. No obstante, es imposible romper paradigmas cuando no se conocen. Dorian Flores, como muchos artistas, se siente cómodo en diferentes técnicas sin negar su preferencia por el óleo. Se define como un artista figurativo y resalta otras escuelas como el surrealismo y el expresionismo. Pero más que una técnica o un estilo, su mayor interés ha sido el color. En Europa dejó huella tanto en escultura como en pintura. Tantos años allí le permitieron explorar, desarrollarse y crear. Empecé con el pastel, me gustaba el pastel seco, aunque usiste el oleopastel. Pero el pastel seco me gustaba porque era muy inmediato, esas tizas duras que inclusive empecé desde el colegio, desde el bachillerato a utilizarlas. Yo me iba para Medellín a los almacenes a comprar estos pasteles y como era autodidacta los trabajaba muy personalmente. Ya en Europa eso fue sustento también para pagarme la universidad. El principio fue pastel y lo que trabajaba en la calle, muchas cosas fue el pastel. Luego el carboncillo y por último el óleo. El óleo siempre ha sido lo que más me gusta, ¿cierto? Pintar óleo, aunque si he incursionado en el acrílico, en la encáustica, en la acuarela, siempre mi predilección fue el óleo. Pero siempre uno en el arte uno va un poco por todas partes, ¿cierto? Lo tridimensional siempre era el juego de la plastilina desde la escuela y luego con el barro. Como te decía, acá había muchas casas que trabajaban la loza, la cerámica. Un cuñado mío tenía inclusive una cerámica sacada en el municipio y eso lo va motivando a uno a crear formas. Ya en Europa lo fui haciendo más profesionalmente, pero desde niño siempre surgió esa inquietud por el arte, que se fue perfeccionando ya en los talleres en Europa. Siempre quise la forma figurativa y me considero un artista en contracorriente con las tendencias del momento, ¿cierto? Es querer rescatar el oficio. Siempre me gustó el oficio del pintor y el sueño de irme a Europa era aprender todas esas cosas. Me inquieté por la química, por preparar las pinturas, por preparar los soportes, trabajar a la antigua manera como hacían los pintores. Los pintores del pasado aprendían a hacer sus colores, a preparar sus bastidores, sus soportes. Era muy diferente a lo que se hace ahora. El artista ahora todo prácticamente lo compra hecho y siempre me gustó tener un taller donde los alumnos pudieran aprender también a fabricar sus acuarelas, sus óleos, sus acrílicos. Y eso es lo que hago yo dentro del taller. Yo soy figurativo, pero incursión en el surrealismo, en el expresionismo, ¿cierto? Me gustó mucho el expresionismo alemán, entonces a veces me gusta mucho hacer unas figuras muy crudas. Otras me gustan en claroscuro para que emerja con más fuerza la figura, con los colores claros. Pero siempre son esas tres tendencias, el surrealismo, lo figurativo clásico y el expresionismo. Siempre me he movido en esas direcciones. En escultura siempre también me gusta la parte muy figurativa, no he trabajado mucho la parte muy geométrica o demasiado moderna. Siempre me gustan los cánones de la figura humana. El municipio de Caldas, al sur del Valle de la Burrá, fue la cuna de este gran artista y también donde por primera vez sintió la inspiración. Esa que solo puede sentir quien nació para crear y plasmar, en este caso, con líneas y colores. El sueño que tuvo de volar y llegar al viejo continente para realizar sus estudios fue una meta cumplida y con ella llegó la obra, llegó el arteterapia y llegó el maestro. Dorian Flores adquirió una identidad y, consciente de lo que representaba la ausencia temprana de su padre, se convirtió en el pintor de las paternidades. Una línea que ha desarrollado por muchos años, buscando encontrar en ella el calor de la figura ausente. Yo siempre, como perdí mi padre, cuando yo tenía nueve años, mi orientación fue hacia la paternidad. Mi obra la volqué mucho. A mí me conocen como el pintor de las paternidades. Entonces, siempre llegué a Europa y vi que había jóvenes de la edad mía que llevaban a sus hijos en caminador, cosa que no veía en Colombia. Le daban el biberón, los cambiaban en el 82. Eso era muy revolucionario, inclusive en Francia. Y eso fue lo que me motivó a mí, a pintar padres abrazando a sus hijos, dándoles biberón, acudiéndolos. Entonces, me dio un impacto muy bueno también allí en Europa y me fueron reconociendo y gané algunos premios. Me fueron reconociendo como el pintor de las paternidades. Eso me gustó mucho porque era salir del estereotipo del padre que es protector solamente. Y es mostrar esa parte afectiva del padre que también puede dar mucho afecto. Yo creo que nace de lo cotidiano. Por ejemplo, en el surrealismo me ha ayudado mucho el psicoanálisis. El haber estudiado psicología es una manera también de plasmar emociones y es un trabajo más introspectivo mío. Las obras surrealistas mías y realmente la obra, hay dos tipos de pintores. El que pinta para vender y el que vende para pintar. Entonces, yo siempre he pintado las obras que me gustan a mí, no las obras que responden al mercado. Ya si la obra no se vende, yo también estoy muy contento de guardarla en mi taller o en mi casa. Entonces, eso es lo que ha surgido con mi pintura. Mi pintura, ante todo, yo la disfruto. La hago, si me demoro dos, tres meses, no importa. Yo la vivo intensamente. Entonces, en las pinturas surrealistas es un trabajo más introspectivo, más onírico. Es una manera de plasmar emociones. Y ya con lo de la paternidad, ya les había comentado anteriormente que era esa falta de afecto paterno que se volcó en esas obras como ese deseo de abrazar a mi padre a través de mis obras. Pocas teorías pueden definirse como verdades absolutas. Si aún las ciencias exactas pueden reescribirse, ¿qué decir del arte? El color es tal vez el principal aliado para un pintor. El color permite transmitir sentimientos de acuerdo con lo que el artista quiere dejar. Una sola pincelada puede cambiar la emoción de la obra. La inquietud de Dorian Flores frente a la teoría del color lo llevó a desarrollar por 30 años el estudio de la teoría de los nueve colores. Un legado con el que ha buscado explicar que no solo se trata de amarillo, azul y rojo. Su propia experiencia le permitió encontrar como base nueve colores primarios que permiten al artista hallar la mezcla perfecta para el sentido que desea. Tuve muchas dificultades para comprar materiales, pero cuando uno tiene 20 años y no tiene muchos recursos eso me llevó a ir formando una teoría particular, que es la teoría mía de los nueve colores. Para todos los colores primarios son tres y yo con esta necesidad fui llegando a buscar los colores más importantes donde podría hacer muchas mezclas, entonces me di cuenta que las tres dimensiones del color es el tono, el valor y la saturación. Y yo vi cuáles colores eran los más importantes para no tener que comprar tantas mezclas porque me salía muy costoso estar comprando tantas mezclas de colores y fui así que investigando, llegué en estos 30 años a darme cuenta que para pintar bien no se necesitan muchos colores y que tanto los pintores valoristas como los pintores coloristas pueden trabajar muy bien a partir de nueve colores. Encuentran lo que se llama las tres dimensiones de color a partir de tres amarillos, tres azules y tres rojos. Se encuentra unas tonalidades de gamas muy amplias y esto es el resultado de lo que ha salido en el libro que se ha publicado gracias a la gobernación de Antioquia y al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Entonces ese es prácticamente el legado que yo quiero dejarle a los alumnos para que a la vez ellos comprometidos divulguen esta escuela, esta teoría que sin la pretensión de enseñar es facilitar ese conocimiento que se ha adquirido en el tiempo. La teoría de los nueve colores está basada en las paletas de los grandes pintores de la historia. En estos 30 años he estudiado más de 70 paletas, allí encontramos el tono, el valor y la intensidad. Algunos pintores pintaban en claro oscuro, otros eran llamados los pintores de la luz, otros pintaban muy colorista. Entonces para pintar bien no se necesitan demasiados colores. Llegué a discriminar esto entre los colores primarios básicos, que es el amarillo de cadmio claro, el azul talo y el magenta. Con esos podemos lograr un paisaje matinal, ya que la luz de la mañana es la más intensa. Luego podemos pintar un atardecer con los tonos cálidos, con el amarillo de cadmio cálido, el rojo de cadmio oscuro y el cerúleo. Esto nos da una intensidad de fuerza más grande. Y los fríos, que es el ultramar, el azul ultramar, el amarillo limón y el rojo y alizarín. Estos colores están más cerca del negro. De los nueve colores también sacamos el color negro y sacamos todos los colores piel. A partir de esos nueve colores también discriminamos todos los tonos piel que existen. Entonces siempre acá vemos copilado que más cerca del negro están los fríos. Al centro están los cálidos y más cerca del blanco están los primarios básicos. Entonces lo más importante para todo pintor que sea colorista o valorista es poder ir degradando. Con los nueve colores vamos degradando de una manera muy paulatina y muy buena para lograr esa luz y esa intensidad que necesitamos todos los pintores. Nada más preciado para un artista que dejar un legado. Dorian Flores se reconoce porque el suyo ha sido amplio. Veinte años en Europa fueron suficientes para hacerse un nombre que sustenta su obra. Regresar a Colombia también ha tenido un sentido. Las semillas que sembró previamente también las sembró en su tierra natal. El arte terapia se ha convertido en un trabajo constante. Y la teoría de los nueve colores en un legado público para quien lo desee seguir. El mural que reposa en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas es la obra pública que este artista ha dejado a su tierra. Pero el camino aún es largo y dentro de sus proyectos se encuentra hacer monumental una escultura que hoy se aprecia como una maqueta y que al igual que en los óleos describe la paternidad. La obra del mural del hospital surge por dos situaciones. Primero, antes de irme a Europa, yo ayudaba mucho allá en el hospital cuando se dan las necrosias. Porque como ya tenía esa idea de ir a estudiar, mi hermano trabajó en el hospital, era el que manejaba la ambulancia. Entonces yo ayudé mucho en el hospital. Luego cuando regresé, falleció una persona que fue muy importante para mí, a quien lo mataron, un médico del hospital. Y trabajó allí. Fue un homenaje que le hice en ese mural. Y a la vez, como el hospital se llama San Vicente de Paúl, conté una historia. En la primera parte está San Vicente de Paúl con unas monjas cargando un niño con una paternidad. Al centro está la sala de cirugías, porque es como el centro importante del hospital. Y a la derecha están algunos personajes muy importantes para el hospital. Tanto las madres que ayudan en el hospital, que vienen de beneficencia, no están pagadas. Algunas madres también comunitarias. Y algunos médicos que fueron muy importantes para el hospital de Caldas. Entonces los quise colocar ahí como haciendo un homenaje, una alegoría al hospital de Caldas, que para mí ha tenido una importancia muy grande. Y eso es lo que quise plasmar allí. Aquí hay una idea muy buena, es en el parque de Caldas, crear el parque de las esculturas de luz. Entonces dentro de eso me dio la idea de hacer una escultura a cuatro metros, llevarla a cuatro metros, de un proyecto que tengo pequeño, que está realizado en cartón piedra. Esa es una paternidad de unas manos que surgen de la tierra levantando un niño. Entonces quiero hacer como la madre tierra. O sea, algo, una posición entre unas manos negras con un niño blanco que se levanta y dentro luz, ¿cierto? Que sea una escultura de luz, algo novedoso. No quiero una escultura convencional, sino algo novedoso que sea el parque de las esculturas de luz, que lo hemos ideado en conjunto con el escultor Germán Arrubla también. Seguir el camino del arte puede ser una decisión de vida, jamás una obligación, más cuando el don no es afín a todos los seres humanos. Ser artista es poseer mayor sensibilidad frente a las realidades e interpretarlas críticamente para plasmarla en la obra. Ser artista es no fijarse en el valor monetario de la obra, sino en el valor cultural, en el mensaje que trasciende. Dorian Flores sintió el llamado desde su infancia. Decidió volar y utilizar su deseo de servir y su don de crear. Yo creo que el artista es un protagonista importante y que debería ser más obligatorio en los colegios, en las universidades, descubrir esos talentos en el arte, ¿cierto? Porque el arte también dice muchas cosas que no necesariamente se dicen escribiendo. El artista también es alguien social. Una obra habla, el grito de Munch, algunas obras importantes del mundo han hablado y han mostrado su expresión. Por ejemplo, el Guernica de Picasso. Algunas obras, solamente mirarlas, hablan. Entonces yo pienso que el artista también es un protagonista social, es un rebelde. Entonces yo pienso que tiene una importancia muy grande dentro de la sociedad. Para mí es un estilo de vida. Realmente mi arte, el arte que yo he ido creando desde niño, es un estilo de vida. Hay otros que lo hacen con la música, con la danza. Hay muchas expresiones. Y yo pienso que los otros también lo hacen de esa manera. Es como para uno sentir un equilibrio personal y volcarse hacia los otros. Porque el que hace arte nunca va a empuñar un arma. El que hace arte siempre va a encontrar un grupo de amigos que van a hacer lo mismo que él. Van a intercambiar. Hacer arte es muy de la humanidad, ¿cierto? El arte se está haciendo desde las cavernas de Lasco, de Altamira. El arte nace con el hombre, ¿cierto? El arte se está haciendo desde las cavernas de las cavernas de las cavernas de las cavernas de las cavernas.